No, la verga, esta si pica Esta si pica Esta rara se va a salir Que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video Mas como ustedes saben yo soy la cocha molina Y como ya vieron en el titulo de la miniatura Amigos hoy les traemos cual papitas Pican mas O cual sabrita pica mas del mercado Quien no ha probado infinidades de ahorita Como la Flaming Hood, la Dorito Flaming Hood Han probado infinidades, bueno he probado mucho Picante y pues me gusta Comprar a veces de vez en cuando las sabritas Picantes y aun asi ponerle mas salsa Pero hoy vamos a ver cuales de las Sabritas del mercado pican mas Y hoy me vine a Chedrago y Selecto Porque aqui en este centro Comercial venden cosas importadas Cosas de otro lado Asi que pues supongo que puede haber mas variedad Sin nada mas que decir amigos Voy a comprarlo y los voy a probar con el club Para que ellos me den su punto de vista Y pues cual es su sabrita preferida Asi que chao chao, pa'ca Amigos pues ya estamos aqui en la canchita Ya estamos con parte del crew Pues vamos a probar que papitas del mercado Son las que pican mas Asi que pues ya hemos comido bastante chile Últimamente Pero esto es de probar nada mas No es reto, no es nada Vamos a probar las papitas del mercado Cual pica mas? Es para que pruebes Al rato te voy a traer tu premio Como te lo de el mamado El de la camioneta azul A mi la que me sorprende es esta Infierno Vamos a ver Su nombre es la unica que dice algo de infierno Infierno Las demas son puras La unica que le tengo fe De que va a picar es esta Yo la apuesto a esta Esta Se los apuesto que esta we Tu dices que es habanero Puede ser Tu CJ Yo No, yo Pues si Asqueroso Por esa playera Happy Soy aficionado No, ahorita eres el asqueroso A la ocasión El asqueroso A la que me da igual la de impulsos Ahorita eres el asqueroso Hashtag asqueroso Por tener esa playera La chile we la que siento que va a picar mas es esta Porque las dinamitas por si solas son picositas Mira, este short es abajo de la rodilla Un p*** Es de p*** Un compas ¿Qué te dije? Desde tu video te dije que iba yo a cambiar algo Voy a lanzando No, voy a lanzando No, no le da caso Mira Como más así we A pesar we mira Con short cuando te ve peor Porque como tienes piernas de trompo Te ves más flaco Si we disimulas Mira, súbetelo, súbetelo hasta arriba Ahí cambia we Esta es la pata de chamillo amiga Esta es la pata de chamillo amiga Esta es la pata de chamillo amiga con cuál empezamos la rune la rune es una es una clásica y destapa a la padre un beso saliva de la ura anda ya dale bueno que significa este tatuaje esta es la fecha no no es romanos pero que significa 1935 a la verga el tio es inteligente 1935 pero que abuela de parte de mi papá que ya falleció ay bueno este video va para ti como marina pero en el cielo como que esta opaco como que amigos a mi me toco destapar que esta es como que la clásica rune sabemos que no es tan picante pero es rica esta es una sabrita de años esa es nueva wey esa es nueva no mames wey la original es la roja esta es nueva es fuego esa es nueva es fuego yo me acuerdo que antes traia un chingo de un chingo de picante no antes wey mira como viene ahora lo vamos a probar agarra tu runner wey leo estan ricas pero real de son pasables real de picante no de fuego no tendra un de un 3 de picante 3 3 tu ya has probado la paqui 3 de calificacion 3 vamos de menos a mas a mi menos 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 estas tu romay flama porque que pedo tienen como en polvo wey esa era donde los va a pepenar la cocha a la por que esa madre este un lote preparado es lamas polvo wey es lamas polvos mira wey miren ceniza esta mas chica te hizo como tu abuelita ceniza es mi jefe que esta vio en este video amor Un elotito con chile de mayonesa Este si pica Este si pica yo lo he probado Este si pica Pero mira como vino tío Simón para tu elote padre Un 5 Está limonoso Está limonoso pero picoso Como vámonos de menos a más A mi me encantan estas que son crujientes Las crujientes Las que le he comido antes Hasta le pongo más a la cita Pero solo las si pica más Esa brita es donde sale la Wendy Que le pone salsa Y le pone un chingo de cosas Es que está rica No te basta con la gargola Que tenías ahí Pero vi una sabrita que ella le ponía un chingo de salsa Pero escuchaste que dijo es que está rica La sabrita La letran Mira 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 Pica más las camas La esa Cuatro Salve amigos Pues vamos con el turno de tío gordito La letra todavía no nos hemos enchilado No hay una que digamos que pica más chinga No hay una tabla ahorita Churrumay Churrumay es de polvo Yo voy a agarrar esta porque esta es mi favorita La crujita La crujita Es un clásico No está tan rojo Está más roja Está más rojo tú Este es como un 2 Un 2 pica menos O sea si es pasable Si es pasable La voy a probar yo Y No, no pica Está rica Es pasable No pica Típico de un gordo No puede encontrar ansiedad Si papi Tranquilo papi Ya estás enfleciando Que calificación Un 2 De picor no De picor 2 De picor 2 Un 3 Un 3 2 Vale Pues vamos con la siguiente Te toca a ti A la Rufless Rufless Fleming Rufless Fleming Rufless Fleming Espera Ay que pendejo Ah mira Este lado está así Blanquita Esta si está rojita La Rufless Rufless Esta si tienda Estaba rica Porque tiene harto limon Está buena Yo le doy un 6 Le doy un 6 No le gano a la churumay Le di 6 Le doy un 5 Bueno yo también Solo te piendo No si la churumay Sigue ahorita en el puesto Este cuanto le ha hecho La Rufless Fleming Sigue ganando la churumay Entonces Sigue ganando la churumay 5 también le doy 5 Voy a agarrar a más Tu cosa Si pica más Esta me encanta Esta sinceramente ¿Qué piensas para mi? Si en tan 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 ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Espérate 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 Para mí no Le doy un 3 Ven picante ¿Qué clavificación le das? 4 ¿4? ¿4? Yo le doy un 3 A ver A ver cocha Ahí si pica Ya hermano Espérate Espérate un garrafón de agua Si esta puta Me la regalo el gobierno A esa madre No digas Mamá no voy a estar Gastando el garrafón Ya cae El pendejo Me lo vas a aventar Bueno Como vamos de menos a más Estas son Estas todavía Se puede comer Con una guachilita Estas mierdas Con la ceniza Ahorita loca Me encanta En tocilocos Tocilocos Riquísimas Las normales Las puedes hacer Con botanita Camaroncito Camaroncito Mira esta se ve roja Esta es menos Mira esta más leve Está bueno Están ricas Están ricas Están ricas No pica mucho Pero están ricas ¿Qué puntuación le das de pijor? Pijor Sinceramente La verdad si me pico Un 4 No Un 4 Más o menos Yo le doy un 4 Bueno amigos Pues hemos llegado Ya nos faltan ¿Qué? 7 sabritas Y nadie ha repasado De la flama ¿No? La flama Chumurráis 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 Aparte De p***o p***o La chumurráis Nadie ha repasado Ella tiene que no la como Amigos Nadie ha pasado No les miento wey Pero esas sabritas Me gusta mucho wey Comerla con tacos de barbacoa Te lo juro No te lo juro Con taquitos de barbacoa Qué calificación le dan Todavía sientan el picor Cuatro ¿Sí? Cuatro Ah bueno Cuatro Ey nadie Puede pasar la chumurráis wey Chumurráis 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 es top Bueno amigos Pues ya vamos casi Con la recta final Nos faltan 6 abritas Nada más Este p***o me pinte la coca Y está llena todavía Me serviste pues m***a Me voy con la de borracho wey Este es el negadín Lo ha de saber muy bien Tú no porque no tomas Tú tampoco porque no tomas Y aquí el camarada toma un poco Yo ya me aleje de los vicios 24 horas por hoy Y la neta Chumurráis 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 Esta si no me gusta Como huele Pero esta es de todo un poquito Dicen que es desperdicio De todas las abritas Dicen Yo lo creo Porque además Que es la más barata Y la más este Ey No traes nada así No traes O ponte una cheta A mirar la cheta de traes Como es el desperdicio De las abritas Yo creo que le voy a dar Un cero Cero No pica nada Ese si no pica nada Ese si no pica nada ¿Para qué me das si está ahí en culera? Hasta viene Hasta el panzú Lo despreció wey Amigos Ahora ya vienen Véate No te has metido en la mano No ve a tu esposa Ya No lo tienes que decir La cámara Tiene la mejor parte Tiene para mí Las cinco mejores Abritas Picosas Que creemos Que ellas son las mejores Voy con esta Porque dice extra Extra Fleming Hot Esa es el doble Esta es con queso amarillo Saben Ulala Wey No estas recetas Te sabes con Papito Soy tiktoker Tienes que Praticar Y vender Ya es Gracias por tu raza Huele deliciosa Y el chilito Y el chilito Nomás para que Techilaste Cuando mandan varios Es Vamos a ver Vamos a ver Que tal Si la apariencia No engaña Señores Están ricas Yo creo que le das Cinco No Yo le doy tres Está engañoso Está engañoso la publicidad Pero está buena Yo también le doy tres Chufichurri Va Pero bien serio Lo dice Ey la chumarra Ya quedan cuatro Esta siento que sí Esta siento que sí Está extremadamente picosa Yo creo que a esta sí Le doy cinco ¿Tú cuánto le das? Yo le doy cinco Yo le empato con la chufichurri Y bueno amigos Vámonos con lo más interesante De este video Quedan las tres Ahorita las más Picosas Queda Dinamita Fleminghot Fierno Vamos a ver Si el nombre Es lo que aparente Y la estamos dejando Al último La habanero Amigo Esta güey Porque la verde pica Ahora esta que es morada Ha de picar más Si la verde sí pica de a madre Mira güey Les voy a enseñar un truco Cuando compren su abrita Ajá Los destapan así güey Ya ven que trae un vergazo Que no trae nada Van a hacer esto güey Ya no hay necesidad De meter la mano Y listo Para ver película papi Ey güey Nadie sabía Ese pinche truco Pansudo Meramente Truco de gordos Es tiktoker Es tiktoker Es pañado de chilito güey Ah si si como que si le cayó Está rico Si Ah si está picocita Al fin alguien rompió el record de la churrasco güey Chuma churri Como vimos amigos Esta fue la que ya le dio batalla a la chumarraiz La destronó La destronó güey La desbantó Vamos con las últimas dos Puedes dejar para el final La sabanera Porque siento que suena más perrona Sí Vamos con las sin perno Ay sí güey Sí pica ese Mira Estas son palomitas güey Creo que son la contra De las palomitas carameladas Son las actú Actú A ver Vamos a probar Están arreglas A palomitas güey Están feos el sabor güey No Están feos el sabor No No está feo No está feo Pero no está rica Pero no pica Sigue punteando La dorito dinamita amigos Que se desbancó La chumarraiz Así que nos vamos con la última Güicho Nos vamos con la última Dejota Que esta es la buena La voy a destapar Y como dice su nombre Habanero Chile habanero Te das cuenta de una cosa Todas las sabritas Que dicen que pican Que traen chile Todas sus portadas Son con flamas Flamas Esta dice habanero Y su portada es rosado Papi De rosado Te va a quedar Anastasia No puede que la coge Ya te va Rosado Le va a quedar a Anastasia Después de comerla Buena Buena Loca Hay que trae Un coama Pero chica Te lo gusta que no trae Una presentación De fuego Abajo de agua Pero si traen Dos chiles Habanero Y rosadito Chiles Para el chiquito Ah no Chiles Chiles Esa puerta Esa así Ah si Esa así Habanero Habanero tal cual Otra cosa A ver otra Observación Chocha Que notas en la papa Que no trae Igual que todas Rojas No trae rojas Rojas Así como esta Es sabanero del verde Por eso Ajá Esta papa es blanca Como una chip normal Tú pensarías que no pica Papa normal Pensarías que no pica Vamos a ver A ver Vamos a probar Ay joder Chupa La verga la verga No la verga Esta si pica Esta si pica Esta raga se va a ir Para mi Te vas a la Chumarray Y a la Dorito Dinamita De ley De ley Un 8 Un 8 le doy a esta Pero un 8 si Amigos Hemos llegado a la conclusión Para ti Habanero Y para ti La Dorito Flyman Para mi Queda en primer lugar Esta En segundo lugar La Dinamita Dinamita Y en tercer lugar La Chumarray Para ti Igual Primero Segundo Chimichurri Primero Dinamita Y Chimichurri Y el último Ya esta bravo El bicho Mira Como te ves Ay Para que lo estas Haciendo La verga Monstruo El último El último Que queda Te lo juro El último Acuérdate Este video Que fecha es hoy 20 Dale Chimichurri Ya 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 Amigos Hemos llegado a la conclusión Que esta ha sido La que pica Más La Zabrita No Que pica Más En el mercado Estas dos Bueno Estas dos Estas dos Espero que les haya gustado El video Amigos No se olviden Soy La Cocha Molina Si les gusto Dejen su comentario Siganme en mis redes sociales TikTok, Instagram, Facebook Y vejen su like Bueno Eso ha sido todo amigos Yo soy La Cocha Molina Chau chau Bacalao Hashtag por un mundo sin monstruos Soy creador de monstruos Ya ¿Cuántos quedan Te lo juro? Eres el último El último monstruo El último El último Chau chau Bacala Allá Vale